Tiene que sufrir, hay que sufrir para luego poder disfrutar de la victoria, amigos. Amigos, yo les he tenido una idea, fijaros. Oh, my powers. Veréis, amigos, hoy es domingo, o día de repingo, se casan el pepito con un pajarito y también Delia está por un arrecife buscando ya las pistas para encontrarse el gran tesoro de Delia. Y he empezado la cosa mal, me mandó un mes de que esta mañana me ha dicho, Alex, ya la primera pista mal, ya no la encuentro. O sea que ya, ya la cosa empieza mal, ya la primera pista ya no la está encontrando. Así que me dirijo, raudo y veloz, a la primera localización de la primera pista del desafío para Delia. Y porque dice que aquí no está, él dice que ha venido y que no la encuentra. Nos decimos a ver si efectivamente está o no está. Yo antes he venido por la mañana a tempranito a mirar. Sigo de una vuelta revisando a ver si la pista inicial del juego de Delia está en su sitio. Aunque me dice Delia que no está. Vamos a ver si es verdad. Y estaba. Como sospechaba y como me temía, la pista sí que está. Pues claro que está. Pues como tiene que estar. Significa que si ahora no está, Delia ya la ha encontrado y ya ha empezado a buscar las pistas por ahí. Así que la cosa promete, amigos. La cosa promete. Aquí hay un sistema de ventilación y de acondicionado y la pista la escondí ahí dentro. Ahí dentro. Este le dije a Delia por un mail. Oye, mira. La primera pista la tienes en el sistema de ventilación aquí de la librería Diama. Empiezas por ahí. Entonces esa pista contiene básicamente la indicación para encontrar la siguiente pista. Que está en la zona del castillo, en el puente de las bolas. Bueno, amigos. Ya hemos llegado a la zona del castillo de las bolas donde hemos escondido el paso número 2. Entonces Delia, si ya he entendido bien el mensaje, que no tendría por qué no haberlo escondido, debería estar aquí buscando ya. No está, por tanto. O bien ya se perdió, o bien ha conseguido esta pista. Es decir, si la pista sigue aquí, no ha encontrado el sitio. Si la pista ha sido movida, Delia va por el buen camino. Las posibilidades de que alguien, que no sea Delia, encuentre estas pistas en las descubras son ínfimas. Es casi imposible. Por cómo están puestas y escondidas y colocadas, es imposible prácticamente. Y aparte, la última pista está pensada solamente para Delia. Solo Delia puede encontrar el sitio final. Así que, a ver qué pasa. Vale. Bien. El sitio ha sido removido. El sitio ha sido removido. Voy a escondir aquí la pista. ¿Veis? Escoge la pista y puse una marca. No está. Ni la marca. Aquí están todas las piedritas. Las piedras están removidas, como que alguien ha estado excavando. ¿Veis? Y aquí no hay nada. La pista estaba aquí, escondida. Aquí. Puse una X aquí. Y las piedras no están. Así que Delia ha venido por aquí. Bien. Delia está de camino al Gran Hotel. Vamos a ver. Amigos, estamos en la zona del Gran Hotel. Aquí en Arrecife. Y hemos comprobado si la pista que le hemos dejado a Delia por esta zona sigue. Y la pista sigue en su sitio. Es decir, Delia no ha llegado hasta esta pista aún. Así que no voy a sacar en el Zoo de Ales en donde está la pista escondida todavía. Porque Delia aún no la ha encontrado. Veremos qué pasa a lo largo del día. Hoy estamos aquí, amigos del Zoo de Ales. Para aquellos que no sepáis dónde estamos o lo que estamos haciendo aquí, os voy a dar varias pistas. La primera es una pista semántica del lenguaje español animal que camina con cuatro patas y es el mejor amigo del hombre. Vamos a daros otra pista directamente. Involucra un lugar. Y es un lugar, es un campo largo, es un espacio abierto de tierra que recibe el nombre de Pipi. Y os vamos a dar la última pista para que sepáis realmente lo que está pasando aquí. Y es que vamos a coger a la primera pista, a llevarla a la segunda pista para que haga esto. Ahora ya sabéis lo que estamos haciendo aquí. Amigos de Surreales, Delia sigue buscando las pistas por la isla de Lanzarote. Sigue en el temario, le está costando bastante, pero eso es lo que tiene que pasar. Tiene que costarle, tiene que sufrir, hay que sufrir para luego poder disfrutar de la victoria, amigos. Dicho esto, vamos a hacer cosas un poquito menos divertidas quizás. Y más emotivas. Veréis, como muchos de vosotros sabéis, yo antes estaba con Lucía. Estábamos juntos, estábamos casados y lo hemos dejado hace unos meses. Yo ahora me voy a Madrid a vivir. Entonces ya cruzarnos, saludarnos va a ser mucho más complicado. Así que me dirijo a Playa Onda, donde ella vive. Y vamos a charlar un ratillo. Me voy a despedir de ella porque ya me voy. Y a desearle mucha, mucha suerte. Me voy a despedir de ella. Bueno, ya estamos saliendo de casa de Luz. Ya nos hemos despedido de ella. Daros cuenta que ha sido media vida viviendo con ella. Luego ha sido mi familia hasta hace muy poquito. Así que es duro despedirse. Pero la vida sigue, amigos. Bueno, amigos de Sodeales, ya estamos en domingo. Ya es el día de... Estamos muy despacito.